A salud, ve, a verlo Su chico de Info, salud, salud, como te mueve Yo conocí un muchacho sin igual Es un muchacho muy traviesito Algunos piensan que era marginal De esa cochinada yo te voy a sacar Voy a decir... ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿De otro chico? ¿De Pedrito? ¿De Pedrito, un amigo? Ah, Pedrito. Pero ese día es nomás, si como te vas a hablar de mí, te estoy diciendo, carmóncho. Ah, perdona, a ver. Por eso te estoy reclamando, porque no estás hablando de mí. Ay, perdona, a ver si corre. Carmóncho, te vas a hablar de mí, pero no. Bien, Juan Gesteres, llegó el momento del tema del día, Juan Gesteres. Ay, 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 mi querido Carlonchito, ahora sí, vamos a presentar lo que será el tema del día y la gente lo va a disfrutar. Y la gente lo va a gozar. Aquí por moda te mueven. ¿Te das cuenta? Con la música que te muevas. Iba a decir que era básico, pero como es su cumpleaños... ¿Qué vas a decir? Lo va a disfrutar, lo va a gozar. Parecen sus animadores de polla. Muy bien, Renzo, y estás mejorando en tu locución. Carloncho, ¿crees que no me he dado cuenta que le estás hablando en secreto a los oyentes? No, no, Renzo. ¿Crees que no me he dado cuenta que le estás hablando en secreto a los oyentes? Este es escrito. ¿Qué tiene conmigo? Nadie lo sabrá. Este es secreto, seguiré escondido. Una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro que es tu... Que dentro de tú y yo... Nadie sabrá que tu pecho... Juntito al mío latido... Que disfrutamos instantes... De fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche... Que te adoré con locura. Nadie sabrá que tu brazo borracho de amor... Me quedé dormido... ¿Qué pasa, Barón? ¿Qué pasa, Barón? ¿Qué pasa, Barón? ¿A los hombres? Jamás, pe. Jamás en la vida. ¿Cuál es el tema del día, Rencito Winde? Atención. Carlonchito, ¿qué tiene de malo qué? ¿Qué hay de malo qué? Correcto. ¿Qué hay de malo qué? ¿Qué hay de malo qué? Te has vuelto a pensar. ¿Quién no ha dicho esa frase en su vida? ¿Qué? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Y hay gente que se ofende cuando ve algo que no le parece, ¿no? Ah, sí, hermano, por supuesto que sí. ¿Qué tiene de malo qué? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué tiene de malo... Y flaco, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, ¿qué tiene de malo que Rencito Winde le gusta vestirse así? Ahí está. No, 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 ¿cómo? ¿Cómo que me gusta vestirse así? ¿Qué te refieres, Carlonchito? Bien, o sea, bien... No, no, no. Es malo. Guarden sus celulares. Guarden sus celulares. ¡Oye! Las tendencias urbanas... ¿Qué tiene de malo que Rencito Winde le gusta vestirse como un marca? ¿Qué? Oye, oye, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué de malo qué? Oye, oye... Cuando Rencito Winde entra a un banco, un centro comercial, lo de seguridad están con sus radios. Y a ver si... Con gorritas, sí. Carlonchito. Con gorra, sí, sospechosa. La vez pasada entre él con Rencito Winde, y esto fue cierto, le suena... Ya, sí, el de gorrita, el de gorrita tipo cebra, el de gorrita tipo cebra... Correcto. Si el que va con el pantalón ancho parece que se hubiera metido un mojonón... Oye, no, 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 ese... Ese era el ronchito. Ah, era porque te protegía. Obviamente. Yo pensé que seguridad, yo pensé que en seguridad el aparato de seguridad se exaltaba. No, 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 al contrario, el aparato de seguridad prácticamente lo que hace es toda una estrategia para cuidarme y todo eso. Oye, qué lindo, Renzo, ¿eh? Así es mi banco. Me encanta caminar contigo. Así es el banco que prácticamente me contaba mi sueldo. Oye, todos los bancos, oye, están contigo, Rencito Winde. Correcto, ya saben, ya saben. Qué bueno, Rencito Winde. Correcto. Muy bien, Rencito, el tema del día es... ¿Qué hay de malo qué? Completa la frase ahora. Ay, ay, ay. ¿Qué hay de malo qué? www.moda.com.p En este momento voy a twittearlo también. Sí, sí, sí. Porque ese será el tema del día. Suerte para todos. Ay, qué lindo, Rencito Winde, entorno básico. Y me encanta la cabina como la han decorado, Rencito Winde. Sí, Carlonchito, de verdad que sí. Está muy parecida el día de mi cumpleaños, o sea, está muy parecida. De verdad que sí, déjame decirte que... ¿No han utilizado los mismos accesorios? Yo creo que sí, Carloncho, definitivamente que los deben haber usado con todo ese cariño que nos caracteriza, realmente. Bien, en este momento vamos a postear, hemos tenido un retraso porque estamos revisando absolutamente todos los comentarios que le llegan a Rencito Winde. Correcto. Pero les comentamos cuál es el tema del día, Rencito Winde. Ay, ay, ay. ¿Qué hay de malo qué? ¿Qué hay de malo qué, Carlon? ¿No te has hecho esa pregunta varias veces? O cuando tus papás te dicen algo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que... Y te lanzas con la frase. Correcto. ¿Qué hay de malo? O tu propia mamá. Hijo, ¿qué hay de malo que te dio un besito en la puerta de tu colegio? Mamá, estoy en quinto año. Ay, hijo, no tiene nada de malo porque soy tu madre. Soy tu madre, Diego. Soy tu madre y te amo, no me da vergüenza, no te debes avergonzar con tu madre. ¿Qué hay de malo qué? Peinados, manera de vestir, ropa, gustos, usos, religión. ¿Qué hay de malo qué? Es el tema del día en Moda Te Mueve. www.moda.com.p En el Facebook como Radio Moda. Mi cuenta es Twitter, arroba carloncho de moda. Con el hashtag, ¿qué hay de malo qué? Vamos, dale a Twitter ahora y participa en el tema del día. Dale like, comenta y comparte. Si estás en el Facebook, dale like, comenta y comparte. Y si estás en el Twitter, arroba moda.fm, arroba carloncho de moda, es mi cuenta de Twitter. Para que me puedan seguir, dale retweet. El tema de hoy es, ¿qué hay de malo qué? A ver, Lesslie y Alexandra, nos dice, ¿qué hay de malo que me guste una persona mayor? Si los dos somos personas normales. Ahora se ha visto, por favor. Bueno, claramente acá, carlonchito te puede dar testimonio, por favor. ¿Te deseo un justo pastor de... No, no. ¿Tesimonio de qué? ¿Tesimonio de mis hermanos? ¿De qué? No digo, testimonio de una persona que hace que triunfe el amor. Que claro, aconseje de esos consejitos. Correcto, carloncho, por favor. ¿Qué hay de malo qué? Vamos ahí, mi querido doctor. Carloncho, esta se lo digo a mi viejo. ¿Qué hay de malo que quiera ser rockero? Ajá. No sé por qué mi mamá y mi papá tienen que etiquetarme como si me gustaran las drogas. No lo sé por qué. Oye, mis amigos serán así. Yo no. Ahí están, son sus amigos, no es el señor, ya ves. Toda la vida hemos sufrido ese injurio en nosotros, por eso... Oye, pero... Ahora, ¿el reguetonero qué es? Ah, no, pero... Es choro, mira. Dicen que es choro. Y el rockero qué es? Es malogrado. Malogrado. Pero, oye, yo me acuerdo cuando era chivolo. No, rockero no, ese es malogrado, ¿ah? Sí. Te etiquetan en una, te estereotipan feo. Qué barbaridad, carloncho. ¿Y el salsero qué es? Hachorao. Hachorao. El salsero es achorao. Y el rockero ese, patrulón, patrulo, malogrado, malogrado. Muy mal, pesimano. Muy mal, porque nosotros somos el vivo ejemplo. No deben estereotipar, no deben estereotipar. El vivo ejemplo de que no siempre es así. El hashtag, ¿qué hay de malo qué? Todos juntos, anumeralo, michi, todos juntos, ¿qué hay de malo qué? Carloncho, ¿qué hay de malo que me gusten las chivolas como a ti, dices? ¿Qué? Como tú dices, carloncho. Si hay pelitos, no hay delitos. Ahí vas a torrante, Brian. Ahí, ahí, ahí. Hoy es el cumpleaños de Renzo Winder, vamos. Correcto. Dale retweet. Eso. En arroba carloncho vemos el tema del día, dale retweet al tema del día, ¿qué hay de malo qué? Ah, dame retweet, no, dale. No entiendes nada, ¿no? No, no entiendo absolutamente nada. ¿Qué hay de malo que sea blanquita, pero que me encante chacaloncho? Es así, fanática chacaloncho. La que la está maleando, te voy a decir una cosa, espera ahí. La que la está maleando en un príncipe eres tú, o sea, no tiene que decir soy blanquita. No, pero seguramente le etiquetan, espera. Ahora, si todo el mundo te va a decir hoy, ¿qué tú vas a escuchar chacaloncho? No, no. Escucha, ¿cuál es el problema, pe? Él se escuchó una vez, escúchame. Puedes poner, ¿qué hay de malo que por como me vea no puede escuchar chacaloncho? Ay, pero de todas maneras voy a darle acá un... No, carloncho, te voy a... Voy a revisar su... Nosotros no tenemos por costumbre hacer esas cosas con las oyentes, carloncho. Te voy a pedir, por favor. Yo no tengo por costumbre, pero tú te invetes una ensalada ahí de mañuelos. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Te voy a quitar esa, te voy a quitar esa laptop. Dime nomás, es mi cumpleaños, hermano, ¿qué pasa, hermano? Renzo, haz lo que quieras con esa laptop. Bájate la foto, todo lo que... ¿Tú crees que yo acá hago algún tipo de cosa que no está bien, carloncho? No, sí, pero... Es mi cumpleaños. Oigan, oigan, oigan. Oigan, oigan. No tiene que decir que no pongamos el mundo. Vaya. A pesar que lo digo, si soy gordita, no bailo bien, pero el roche es mío. Yo tengo un hermano que es pesadazo, me dice que yo nunca voy a bailar. No importa lo que él diga. ¿Qué tiene de malo que lo haga? Al final yo me siento bien y punto. Ahí está, pero si tú quieres bailar, baila. Y has enfrascado en un mundo de roche. Ay, Dios mío. Donde tu papá, tu mamá, tus amigos, todo el mundo te dice, oye, no hagas eso. La crítica los mantiene. ¿Qué hay de malo? Eso, Dios mío. Dice, carloncho, ¿qué hay de malo amar a mi pareja? Normal. Te amo, Lucho. Te lo digo yo, Raúl. ¿Qué hay de malo, total? Básico, básico. El que subrense el señor, entonces, el mencionó. Dice, carloncho, ¿qué hay de malo o qué? Espío a mi vecina bañándose. Qué rica que está ahí. Así que cuando te encuentres el marido de la vecina ahí prendido en la ventana y te quiero ver, hermano. Vamos a ver qué hay de malo. Carloncho, ¿qué hay de malo ver combate o esto es guerra? ¿Qué hay de malo o qué? Mi mujer me hace la bronca. Tengo 50 años y qué. Porque tú lo estás viendo, pero de pura mañosa. No hay nada más. Lo que me hace esto es guerra y combate, pero qué asco. A tu edad también. No, pero ya estás viendo por otra cosa, pero de mañosa. Qué asco, qué asco. Oye, ¿tú sabes que el mejor guerrero, pues? Van a elegir al mejor guerrero. Mira, ¿cómo estás viendo? Qué asco, Carloncho. Qué asco, por favor. Ayer no he visto hoy, si estoy en la firma de autógrafos. Ayer, ¿cómo me dice? Ayer no he visto, pero... Pero tengo bien grabadito. Mira. ¡Ah! No, te estoy... Carloncho, por favor, te voy a pedir. ¿Cuál es el tema del día, Rensito Winder? ¿Qué hay de malo qué, mi querido Carloncho? ¿Qué hay de malo qué? Sigo leyendo comentarios. Llámanos también al 438860. Correcto. Estamos en el Facebook como Radio Moda. Dale like, comenten y compartan, por favor, ¿ya? Digo, ¿no? Digo, ¿no? O sea, digo, ¿no? Va, va. Oye, ayer salí de la firma de autógrafos. Ya. Me fui a mi casa. Ya. Y me dijiste, estaba dormida, ni siquiera me decían, oye, hay algo, ¿no? No, ¿qué le vas a despertar? Y me provocó una sopita caliente, compadre. Ay, qué... ¿Y sabes qué me preparé? ¿Qué? Una sopita llenomen de gallina. ¿Tú sabes qué es mi favorita de gallina? La de gallina. Ay, qué rico. Con ese saborcito que tanto me gusta. Ay, este carlonche más. Además, un pasidísimo de preparar. ¿Y ya estaba listo? ¿Sabes en cuánto tiempo? ¿En cuánto? En tres minutos. ¿En tres minutos? Oye, les recomiendo que no se olviden de probar el nuevo llenomen de carne criolla. Con el sabor de la sopa criolla originala, tú le agregas la lechecita del gusto y listo, compadre. Ay, qué rico, papá. A llenomen, lo más parecido a la sopa de mamá, pero al instante, mi querido rematón. Oye, recito, ¿cuánto esa ropita, cuánto estás dejando, caserito? No, esto es un diseño exclusivo. Ay, ay, rematón, rematón. Llámenos 4388860. Estamos en el tema del día. ¿Quién moda te mueve? ¿Qué hay de malo qué? En el cumpleaños de Guantester, ¿eh? Hoy nuestra móvil fashion estará en el colegio Ramón Casillas del Callao y el colegio Virgen María del Rosario de San Martín de Porres. Hola, moda, buenos días. Aló, Jalanchito. Calanchito, pues. A ver, ¿qué hay de malo o qué? Qué hay de malo de hacerle el favor a mi prima. No hay nadie malo. No hay nadie malo, pero todos podemos o tú nomás. Pero tú nomás le haces el favor o... Pasé dulce a la gente, ve a la típode. No hay nadie malo. Ahora, vamos a ver si ya está contenta con el favor. ¿Qué está bien? Infeliz. Aló, buenos días. Aló, Jalanchito. A ver, suéltame la bala. ¿Qué hay de malo o qué? ¿Qué hay de malo que vea novela, compadre? Ah, pues nada de malo, hermano. Sobre todo está quedando a las nueve, hermano. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Corazón salvaje, hermano. Al fondo hay sitio de... ¿Qué no hay corazón salvaje? En serio, pues. Pero normal. Pero a ver, una novela que hayas visto que te gustó. A ver, una novela. La usurpadora. La usurpadora. La mujer en el espejo la viste, la mujer en el espejo. También, también. Bonita, bonita. ¿Ruby, Ruby, viste? Ahí, ahí, dos capítulos más, creo. Ya, pero ¿cuántas novelas has visto en tu vida? Como ocho novelas, pe. Todos los días, pe. Todos los días mi viejita, pobrecita. Tú eres flojera, ya, pe. Flojera de Patricio. Llámanos cuatro. ¿Qué sí que tiene de malo, no? Cuatro, tres, ocho, 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 sesenta. ¿Qué hay de malo que uno vea novela? Yo me pegué en una novela, Rencito Winner. Yo cuando era chivo, lo veía, porque tú sabes que... Sí. ...en los noventas, no todo el mundo tenía tele en su cuarto, los plamas. Tenía una tele en la sala, y ya, y por ahí una tele más chiquita en el cuarto. Y ya, pues claro, ¿no? Y caballero, al horario de la novela, tenías que soplarte. Yo había Rosa Salvaje. Oye, pero ahorita yo estoy pegadísimo con una corazón salvaje, que es el remake de María Marimar, hombre. No sé, de María, sí, María, una de las que hacía Talía, pe. No sé de qué me hablas, hermano. ¿En qué canal dan? En el cuarto, pe, dame. Que ella es una mujer que era del campo y que se casó con un tipo. Rencito, ese no es el tema del día, ese no es el tema del día. Es que como, estás viendo novelas, entonces. No es el tema del día. Es que el Emir se quiere casar con ella, el Emir. Yo vi ese, el triunfo del amor, hermano. ¡Oye, qué pequeña maldita! Yo me pegué, no sé, un día fui a visitar a alguien en una clínica y vi... Oye, ¿quién ahora me quiere? Como está en ella, que está en la clínica. Y al día siguiente me pegué todos los... ¡Ay, qué... Los últimos... Los últimos tres meses enganchadísimo con mi pequeña maldita. Y aparte estaba el Levi, el Abraham Levi, Adán... Ay, perdón. Ya, oye, que perdón, perdón, perdón. ¡Aló, buenas mías! ¡Aló, buenas días! A ver, ¿qué hay de mal o qué? ¡Carlocho! Señor Roberto de Chincha. ¡Robertito, ¿qué hay de mal o qué? Yo me voy a estar haciendo con la hermana encima de mi jefe, Reinaldo. ¿Qué hay de malo que te levantes a la hermana de tu jefe, no? ¡Hoy te votan, desgraciado! Yo soy el primo de tu jefe, compadre, ¿qué pasa? Yo soy el chismoso del trabajo. Reinaldo, se llama, atención, Chincha, se llama Reinaldo. Acá tenemos un número de teléfono identificado, por si acaso. Y vamos a la calle, el no del sexe, la sos hay aquí, lo que sabe bien, ya. Con un poco el reggaeton, con el poco el reggaeton, con el unilunifungo, Duranmeco, se llama y cambie. La descarada de ayer bailó, pues su herida pensó que iba a impactar, cositas, 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 cositas. Hoy ha causado furor entre todos los oyentes, de moda que ayer se hicieron presentes, Carloncho. En la firma de autógrafo, muy bueno. Claro que hay que decirle a la gente que por medidas de seguridad, yo tengo que ser sincero, en la plaza, de repente nos iba a dar abasto a la convocatoria y tuvimos que cambiar la locación. Correcto. Así que próximamente vamos a hacer algo muy bonito, vamos a comunicarles bien, pero ustedes saben que la seguridad es lo importante. Exacto, porque nosotros lo primero para nosotros son ustedes, nuestros oyentes. Floro para básico y barato. Las vacunas son mi mejor escudo, Renzo Windra. Eso. Hazme algo. ¡Bacterias! ¡Enfermedades! ¡Virus! ¡Qué escudito que tengo! ¡A ver, una bacteria, cuidado! Es que las vacunas son mi mejor escudo. Recuerda, la vacuna contra la influencia se aplica a niños menores de 3 años, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas a partir del cuarto mes de gestación y personas con enfermedades crónicas, como la obesidad mórbida. ¡Eso! Diabetes e hipertensión. ¡Qué lindo! Las vacunas son seguras y se aplican gratuitamente en todos los establecimientos de salud del país. ¡Ah, ahí, ahí! Las vacunas son mi mejor escudo. Infórmate gratis en InfoSalud al 0800-108-28. ¿Aló, chicos de InfoSalud? Sí, sí, ya sé, ya sé que saben que es mi santo, sí. Oye, todos saben las InfoSalud. No, Rencito, Rencito, están ocupados. ¿Qué pasa yo por ahí? Ya. ¿Cómo a qué no se desocupan? A ver cómo las dices son... Ya, 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 ya. Hablamos, hablamos. Ya, ya, ya. Oye, Rencito, a InfoSalud te llama por tu... Es que son asitos chicos de InfoSalud, Dios mío. El tema del día, ¿cuál es, Renzo Winder? ¿Qué hay de malo qué? ¿Qué hay de malo qué? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? O he dicho hoy, ¿qué tiene de malo? ¿Qué estoy haciendo de malo? ¿Qué le hago daño? Jefe, ¿qué estoy haciendo de malo? ¿Estás en la plena vida pública? Dale retweet, dale favorito. Ajá. Y por supuesto también, ingresa al hashtag. ¿Qué hay de malo qué? Ese es el hashtag, todo junto, numeralo, Michi. ¿Qué hay de malo qué? En arroba que no es de moda. ¿Qué hay de malo en? ¿Qué hay de malo? Y de ahí el qué separado. No, es todo junto. ¿Qué hay de malo qué? El hashtag. Correcto. Te has vuelto un experto. Sí, ahora ya estoy en redes sociales. Ay, ay, ay. Agárrenme. Estoy en redes sociales. Agárrenme. Sabroso. ¿Qué de malo querer? Como coño te quiero. Regalarte una flor. Y vivir para ti. Consolar a tu alma. Si busca consuelo de mí. ¿Qué de malo en amarte? Como viste. Caminar de tu mano. Amor es para ti. Repudiarte en un mundo de amor. Inventado por mí. Carloncho. ¿Qué hay de malo que quiera ver todos los días a mi enamorada? En mi trabajo me dicen pisado, saco largo, atorrante. No. Yo no lo hago por eso. Lo hago porque quiero ver a mi flaca que la amo. ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en soñar? Sabroso. Oye, pero cuando uno está... Cuando uno quiere ver a su flaca, no es que uno sea pisado marrón. Uno quiere verle... Uno quiere verle siempre, compadre. Uno quiere verla, pero seguido, ¿no? ¿Pero pasa qué, Carloncho? ¿Para hacer tu cochinada? No. Oye, compadre. Cuando uno... Mira, yo por lo menos... Sí. Yo no he tenido la fase de que hoy quiero ver para la cochinada. Hoy quiero ver para compartir. Soy un chico puro. Soy un chico... Carloncho, déjame decirlo. Hoy en el día de mi mamá, chico. Qué mal actor eres. Eso sí te lo puedo jurar por mi alma. Es que no tiene ningún tipo de pensamiento pecaminoso ni nada. Es como cualquier persona, pero yo creo que cuando uno está templado quiere estar con su flaca, ¿no? Ah, claro. Uno tiene... Y la pasare, y la al cine, y conversa. El hecho de que tú te sientes con... Y conversa, y compartes un postre, una película o lo que sea, ya está bacán. Este Carloncho está... Cree que está vendiendo, él está vendiendo. Romántico. Soy el último romántico que todo el mundo... Aquel que ha sabrado una flor... Ah, sí. Aquel que peina tu cabello... Ah, que peina tu cabello. Y acaricia tu rostro. Porque si la rosa es la rosa... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Carloncho, ¿qué hay de malo que no use truza, Carloncho? Es que no me gusta. Todas mis patas en la chamba ya se dieron cuenta. Así que, Carloncho, ¿cuál es el problema? Yo jamás he usado calzoncillo. Dicen, macho que se respeta. Truena las boloñas, dicen. Carloncho, ¿qué hay de malo o qué? Sí. Yo voy a un nightclub, Carloncho. En vez de tener enamorada. Si uno lo analiza bien, te salen más a cuenta esas chicas. Ahí es. Encima, Carloncho, hay variedad, cierro reclamos. Y no te están llamando al celular de noche. Ya ves, Carloncho, la vida es bella, ¿sí o no? Habla, Carloncho, cuando vamos a las cookies. Oye, que pasa, que pasa, muchachos. Ahí acá encontré otro. Escucha esta Madeleine. A ver, Madeleine. Carloncho, ¿qué hay de malo o qué? No use ropa interior. Es que en realidad no me gusta. Duermo desnuda también. Ay, ay, ay. No me gusta que se me vea la tanga a través del pantalón. Y el hilo dental, te digo la verdad, me incomoda, me lastima. Es como si tuviera algo ahí. Ay, me gusta andar así. No he usado ropa interior por años, Madeleine. Está bien, le gusta andar a la Gloria Trevi. La última vez que usó una ropa interior fue su calzón mochita que le ponía a su mamá. Oye, el calzoncito mochita. Después del mochito, la chica lo olvidó y ya nunca más lo encontró. La chica le dice en Gloria Trevi. ¿Por qué? Le gusta andar con el pelo suelto. ¿Cuál es el tema del día, Rencita Winner? ¿Qué hay de malo o qué? ¿Qué? Carloncho, ¿qué hay de malo que me guste el fútbol? Que sea fanático de la Champions, pero que no me guste ningún equipo nacional. Todos en mi chamba me dicen, pero tienes que ser de alguien, pegue de Alianza, la U de Cristal. A mí no me importa, Carloncho. Al final, para que se peleen ellos como idiotas, y cuando vamos a la Copa Libertadores damos vergüenza. Yo soy hincha como tú, Carloncho, del Real Madrid y punto. Ay, ah, eres así. El nacional, como yo, Rencita Winner. Queremos en amarte como viste, caminar de su mano por estar aquí, repudiarte en un mundo de amor inventado por mí. Llámanos, 4388860. Que jamás enamoró. ¿Qué hay de malo que es? Es el hashtag, el tema del día. ¡Hola, buenas días! Hola, amigos. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, Diego. Dieguito, pégate un poquito más al teléfono, Diego, para tener una mejor comunicación. Nos llamas al 4388860. Diego, ¿qué hay de malo o qué? ¿Qué hay de malo? Que yo me da un metro sesenta y cinco. Cuando las vacas te dicen, me gustan los más altos. ¡Oy! ¡Qué once! Ya, anda nomás, petizo, ya. Anda nomás, petizo. Oye, chicos, los que llaman, nosotros no preparamos llamadas, nada. Pero los que salgan un poco más creativos, bueno. Por favor, pechico. ¡Aló! Carloncho. Oye, compadre, ¿cómo estás? ¿Dónde es el funeral? El Carlonchito. ¿Dónde es el funeral? Pásame la voz, ah. Y a ver, compadre, cuéntame, ¿qué hay de malo o qué? ¿Qué hay de malo o qué? Mirad mi dibujito, pe, Carlonchito. Hasta ahora, ¿cuántos años tienes? 27. ¿Y qué dibujito ves? Goku. Sí, bacán, pe. Él también ve, pe. Yo también veo, pe. Yo también veo, pe. No, no, tengo un poquito más, pero yo también veo, pe. ¿Oy, cuándo nos reunimos para ver? Yo, Carlonchito. Yo también veo, pe. Acá, pe, enseñarte el chenlón, pe. ¿Qué? ¿Chenlón? Oye, no le vas a enseñar el chenlón, pero la sefre. ¡No! La sefre, el dragón. ¡Voy! ¡Ah, ya, es así! ¡Voy, mamá! 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 Rácame mi pancita, Carlonchito. No exageres, tampoco. Rácame mi pancita, hermano, como amigo. Ve, Rencito, bájate de la mesa. Como amigo, rácame mi pancita. Bájate de la mesa. Oye, está muy ingreído, está muy ingreído. Bájate de la mesa. Ay, una racaíta, pues. ¿Le vas a pasar la voz a Liliana? Ah, no, no, no. Te vas a accionar. No puede pasar, subir de encima. Bájate de la mesa, hijito. Ya, por otra vez. Muy ordenadito, por favor. Deja eso, deja el enchufe, hijito. Déjate jugando, pues. Qué grito. Oye, Rencito, está muy bien. Vos métete los deditos al enchufito, ¿no? No, ya sí métete los deditos. No, no, no. ¡Oye! ¡Qué once! ¿Qué hay de malo? ¿Qué es el tema del día? Eso. El hashtag es el mismo. 4388860, arroba Moda FM. Arroba Camacho de Moda también. Llega el Facebook como Radio Moda. Dale like, comenta y comparte. Eso, querido. www.moda.com.v nos llamas al 4388860. ¿Qué temita? ¿Qué temita, Carlonchito? ¿Qué temita, Carlonchito? Por favor, hermano. ¿Qué hay, hermano, qué? Tú escuchas Moda, te mueve con la música que está de moda en Lima 97.3. Atención, atención. Está llegando una ola de frío a todo Lima. Amigo oyente, usted que me está escuchando, ¿lo sabía? Ay, no, no lo sabía. Ya, muy bien, estamos tipo el chavo, ¿no? El cuajinay se ha escapado. No, no. Y le pregunta a la radio, ¿y por dónde más o menos? ¿Y por dónde más o menos? Por las intersecciones de tipo el chavo. La radio me responde, ¿verdad? ¡Ay, qué once! ¡Qué once! Está llegando una ola de mucho frío. ¿Usted lo sabía, amigo oyente? No, no lo sabía. Ahora entérese. Pues, ¿pa' qué le digo que no, si sí? ¡Ay, me están dando la radio, me están dando! ¡Qué once! Dicen que el mar se va a congelar. ¿El mar se va a congelar? Sí, menso. ¡Ay, responde la radio, Dios mío! Que va a caer nieve en el distrito de Independencia. ¿Que va a caer nieve en el distrito de Independencia? Por supuesto. ¡Ay, me responde la radio, Dios mío, por favor! ¿Y qué día? ¿Hasta cuándo va a durar esa ola de frío? A ver si me responde. Hasta que el mexicano se termine de tomar su cebacu-saise. ¡Ay, ya, güey! ¡Nueva cerveza, bacu-saise! ¡Sí! Siente el frío. ¡Extra frío! Correcto. Pues, ¿pa' qué le digo que no, si sí? ¿Estamos acá con el locutor de la radio? Recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Gracias. Bueno, ahora sí puede cambiar de emisora. ¿A qué radio se va a ir? A Radio Mode, evidentemente. A ver. Ahí está. ¡Ajá, ajá! Yo también estoy escuchando. Estoy aquí. ¡Vamos! ¿Cuál es el tema del día, Renzo Winder? Atención. ¿Qué hay de malo o qué? ¿Qué hay de malo o qué? No, no. ¿Qué hay de malo? O viejita, ¿cuántas veces le he hecho tu vieja, tu hijo viejo? ¿Qué hay de malo? Yo creo que uno siempre dice ¿qué hay de malo o qué? Cuando uno lleva un tipo de peinado. ¿Y qué hay de malo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo que me da mi peinado? Se lo ve en el florentino. Por ejemplo, mira, mis hermanos, más que mi viejita, mis hermanos siempre les ha dado roche. Todos mis hermanos tranquilazos, súper tranquilos, ¿no? Como ese chico bueno, una familia sana. Ay, 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 correcto. Pero a mis hermanos siempre le ha dado roche como yo. Yo soy el más loco de estar en la puerta de la casa, el rebeldón, en hacer bulla, en hacer chongo. Yo soy el más chonguero. Ay, ay, ay. Dentro de lo que he sido, tranquilo. O sea, que no yo le he sido el más chonguero, pero no porque a él le gusta ir a ciertos lugares. No, no. Es el que le gusta hacer la chacota, digamos. Para explicar bien. El más chacotero. Correcto. Entonces mis hermanos decían, oh, ya pues, cálmate, contrólate. A mí en mi vida me habrán dicho, contrólate, más o menos, 485 billones. ¿Billones de veces? Billones de veces. Oye, Carlón, ya contrólate. Entonces, ¿qué hay de malo? ¿O qué? Estoy haciendo algo malo. Estás haciendo bulla. Estás gritando como un piraño en la calle. ¿O qué hay de malo, pica? Aquí le hago daño, pica. No hago daño a nadie, pica. A las finales, pica. A las finales. No hago daño a nadie, pica. Déjame ser como soy, pica. Ay, ay, ay. Me han dicho, ¿por qué me decían contrólate? ¿Qué hay de malo? Lo que pasa es que, Carlónchito, le digo. O sea, ya, ya, yo soy loco, pica. Si la calle es más. Yo creo que mi complemento perfecto eres tú, Renzo Winder. Carlónchito, entrégate bien. Ah, no, perdón. Yo cuando he ido con personas a un centro comercial, se paltean que yo bailé, da chongo. Y cuando yo a veces lo hacía solo, antes lo hacía cuando eran más, unos 5 o 6 años. Pero que conozco a Renzo Winder, he vuelto a hacer las cosas que hacían. Correcto. De más chiquido. Estamos en un centro comercial, estamos poniendo de chapa, estamos bailando. Corre, no. Es que, ¿sabes qué? Sí. Yo creo que... Yo vengo... Dame tu mano. No, no, todavía no, Carlónchito, espérate. A la día, a la día lo anunciamos. Escucha, no, te decía. Sí. Que pasa que yo he sido criado por mi sacrosanta madre. Y mi viejita tiene el mismo estilo que tú, Carlóncho, por el amor de Dios. Yo cuando era chivolo, adolescente, joven, iba a un centro comercial, ponía a Chaplin, ponía a bailar con la vendedora. Ay, ay, ay. Metía todo el chombo en el mundo. Correcto. Ya después, ya, como que ya, tu pareja te dice, oye, no deberías hacer eso. Pero qué de malo, ¿qué estoy diciendo? Primero que se ve mal, que eres un coqueto, me das vergüenza. Y tercero que... No te bajes el pantalón, Carlos, en el centro comercial, Carlóncho. ¿Qué te pasa? Caramba, estás siempre conmigo. Ya igual mi familia, todo el mundo. Por ahí que se ríen, pero se ríen. Un paso más allá, ¿no? Se ríen, pero ya. En cambio, desde que yo conocí a Renzo Winder, las veces que hemos sido, no hemos sido un chongazo. Nos hemos puesto a bailar en pleno centro. Correcto. No malazo, pero ese hermano. Porque mi viejita es igualita, Carlóncho. Yo no digo que yo tengo ese estilo, porque yo lo he visto. Yo me sigo la cuerda. Lo he visto, hermano, por favor. Llámanos, 4388860. Si ven un loco bailando para ir, pero cuando estoy con Renzo, ¿ah? Cuando estoy solo, sí, soy un poco más serio. 4388860. ¿Qué hay de mal o qué? Hoy había separado unos cuantos tweets. Aquí los voy a leer, ¿eh? Hoy no vas a saludar a Renzo por su cumpleaños. Ah, chico malcriado. Renzo, feliz cumpleaños. Más tarde te paso la pava, Renzo. Exacto. ¿Más tarde qué? Más tarde te paso la pava, Renzo. Ah, no, si es que vas a preparar este pavita de jugo. El señor trabaja en una vírgula. ¿Cuál es el problema? Pavita de jugo. Pavita de jugo. Pavita de jugo. Pavita de jugo, pavita de jugo, pavita de jugo. Se hace atorrante. Él sabe que la carne magra es lo que a mí me gusta. La carne, sí, que rico es la pavita. Entonces, la pechuga es deliciosa. La pechuga, pues parte de pechuga, por favor, ¿ah? A ver, compadre. ¿Qué hay de mal o qué? Carbanchito. ¿Qué hay de malo? Que me levante a mi mujer. De vez en cuando. Aunque, aunque ella tenga enamorado. Sigue malo. ¿Pero tú sigues siendo soltero o cómo? Yo sigo soltero. Fue carbanchito también. ¿Y cómo? ¿Pero tú la dejaste o ella te dejó? Ambos. ¿Ambos se dejaron? Está bien, es pensionado. Ya, compadre. ¿Está dejando la pensión ahí? Claro, pues. Hay, a ver, razón. Ya, pero su pensión y también. Eres así, pero es pensionario. Ahí es. Es pensionario. Carbanchito, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que haya dejado la universidad por dedicarme a la vagancia? Mi sueño, Carbanchito, es ser pintor. Pero como soy malo pintando, creo que seré un pintor frustrado. Uy, eso cuando me dio... Eso sí hay de malo que... No seas atorante. Dice, ¿qué hay de malo que haya dejado la universidad por querer dedicarme a la vagancia? Es que mi sueño es ser pintor, pero como soy malo pintando, que vivo a la vagancia. Lo dejan los chicos que de repente en algún momento se afina con lo de la pintura. Por eso que yo no tengo hijos, hermano. Es un sueño, es un sueño. No tengo hijos, hermano. Por eso que yo no tengo hijos. Pero sí es un sueño. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! Gracias por llamar, bebé. ¿Vas a saludar a Rencito por su cumpleaños? Sí, un feliz cumpleaños a Renzo Winder. Hoy día también es el cumpleaños de mi primita Rosita. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué linda! Y ya fue, por eso también estaba llamando. ¿De dónde estáis llamando? Desde la ciudad de Moquegua. ¡Ay, no, ya te escuchaba el timbre, Moquegua, Arequipa, tiene ese timbrecito parecido! A ver, cuéntame. ¿Qué hay de malo qué? ¿Qué hay de malo qué? Ser una madre joven. ¡Ah, no hay nada de malo! No hay nada de malo. ¿Qué hay de malo qué? Yo cocine con todo el amor del mundo y que no pueda tener una presa en mi mesa. ¿Qué hay de malo qué? Con diez soles me las ingenie para cocinar. ¿Y qué hay de malo qué? Sea una madre soltera que quiera salir adelante con lo poco que tiene. ¡Qué lindo, mamá! ¿Qué hay de malo? Una madre soltera también. Además, es malo, es malo. Me he hecho llorar esta vaina. No quiero llorar. Me he vuelto llorón, perdóneme, perdóneme. Deja de llorar. Perdóneme, perdóneme. ¡Deja de llorar! Ya, ya, Renzo, perdóneme. Te va a matar el psicólogo, te estoy diciendo, ya. Ya, perdóneme, hombre. ¿Por qué es tan sensible, mi Carlos? Tócame un poquito. A ver. Oh, Renzo. Oye, no es tan sensible. A ver, tocame un poquito más. A ver. Renzo, güey. Ay, pasito, no sé lo que andale de ahí. Renzo, ¿qué haces? ¡Ay, Dios, 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 Dios. Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. Qué linda es esta la mañana en que vengo a saludarte, Rencito. Ay, perdón, mucho, por favor. Bienvenimos todos con gusto y placer a felicitarte. Gracias, muchachos, gracias. Ya viene amaneciendo. Sí. Y Renzo sigue quemando. No, no. Quemando ideas para el programa. Eso sí. Porque él es el creativo del show. Exacto. Ay, ya viene. Ya viene. Correcto, oye, Carloncho. No dudes, nunca dudes. No, es que a veces tengo dudas, no te voy a negar, por favor. Que tengas dudas. Me veo una cosa que me parece algo así, que nunca he visto, entonces me agarro una duda, ¿no? Lógicamente también. Tranquilo, Renzo, Winde. No, Carlonchito, te voy a pedir. Oye, Carlonchito, qué bonito tema del día, por favor. ¿Qué hay de malo o qué? ¿Qué hay de malo que te vistas así? ¿Qué hay de malo que te guste comer eso? ¿Qué hay de malo que quieras salir con esa persona? ¿Qué hay de malo que te guste hacer tal o cual cosa? ¿Qué hay de malo o qué? Ese es el tema del día, mi querido Carloncho. Oye, el honor mástico de Renzo Winde. Por favor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el día de mi santo, te venimos a cantar. ¡Eso! ¡Eso! Ya está la mañana, Renzo, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las hierbas. No, 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 las flores, las hierbas buenas. ¡Ay, gracias! En el día del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Oh, gracias, Carloncho, gracias! Ahora, y a tu grupo de mariachis, Carloncho. Todos son mis mariachis. Mira, por ejemplo, a Lucho fue mi pareja hace dos años. No, no. Pedro, sí. No, no, perdón. Todo tipo de mariachi, por favor. Ah, perdón, perdón. ¡Pero el cumpleaños! Bueno, Carloncho, yo quería esperar un poco más. Buenas tardes para hacer esas palabras, esas sentidas palabras. Hay una sentida... Atención, Perú. Por el anomásico de Renzo Winder, hay unas sentidas palabras. Dime, Renzo, ¿cuáles son esas sentidas? Compañeros de trabajo, superiores de la empresa, oyentes todos. Ollentes todos. Me dirijo a ustedes con el corazón acongojado, con la lágrima prácticamente, a puertas de escapar de mis ojos, Carloncho. Ya. Ajá. Porque siento el cariño, siento el abrazo. Inconmesurable. Inconmesurable. De toda esta fina audiencia. No es inconmensurable, es inconmensurable. Inconmensurable. Que tiene a bien, Carloncho. Que tiene a bien. Y qué tipo, qué pesado, por el amor de Dios. Te estás echando dos colones distintas, hermano, por favor. Estás así, pero bueno, ya. Y gracias, entonces, quiero decirles, porque yo, Carlonchito, déjame decirte que me siento como en una gran familia con todos estos oyentes. No pegas cuando hablas. Compañeros y compañeras. Yo te aguanto todo hoy, pero yo creo que estoy perdiendo rating con lo que estás haciendo. No, y esto, es que yo he preparado un speech que dura por lo menos 25 minutos, pues, Carloncho. Que asco, no, 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 no. Ahí no me haces este, Carlonchito. Y entonces, Carlonchito, yo nací un día 16 de mayo. Para el micro, ya. Muy bien. Continuamos, continuamos. Sigue hablando. 6 de mayo de 1900. Padre, padre, padre. Estoy curiosa, Carloncho. Mi madre. Padre, padre, padre. ¿Qué decían? Puje, señora. Puje, señora. En el Mundial de México más o menos naciste. México 86. Sí, más o menos, claro. Pero, más o menos. Entonces, Carlonchito, le decían a mi madre, puje, señora, puje. Y entonces, salió un hermoso bebé. Un hermoso bebé, Carloncho, que pesó casi 4 kilos. Y que midió 20 y medio. Qué pesado, qué pesado. Ya, este, on. Bueno, chiquito, mano. Te voy a medir a la parte que agradezco a toda la gente de la directiva. Es interrón, interrón, interrón. Alto directivo, yo voy a decir, nosotros ustedes. ¿Qué hay de margen, mamá? La noche me guía, pey. La noche me guía. 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 La baja de la mesa. La noche me guía. La noche me guía. La noche me guía. Nero, 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 tu calzoncillo que está ensuciado. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué hay de malo qué es? El de mal día, el hashtag, ¿qué hay de malo qué es? Llámenos al 4388860. Saluda a Renzo por su cumple. Carloncho, ¿qué hay de malo que me gusta practicar el fútbol siendo mujer? Siempre me ha gustado, además estoy estudiando periodismo deportivo en la... Nos ponen en la universidad. Porque quiero ser comentarista. Creo que sé más de fútbol que mi propio papá y mi hermano. Carloncho, ¿qué hay de malo que no me quiera casar nunca? La verdad que yo no creo en esos papeles. Tan rico que se viva la soltería y el día que yo me enamore, simplemente compartiría mi techo con alguien que piense como yo. Y que quiera estar conmigo y disfrutar de la vida. Pero ¿sabes qué, Carloncho? Yo no creo en el matrimonio. No porque considere que va a ser un fracaso, pero simplemente el papel no te dice que en qué momento se va a acabar el amor. Cuando se acaba, me voy y ya. No olvido mencionar mi nombre. Aló, buenos días. Aló. Aló. Aló, buenos días. Aló. Hola, gracias por llamar. Soy Elica. Oye, gracias por llamar. ¿Qué Elica? ¿Qué Elica? A ver, ¿qué le dices al mundo qué hay de malo? Mi amor, ¿qué hay de malo que te vaya a recoger a tu trabajo y le diga a tu ex que es una zorra? No, si hay de malo. Déjate, está haciendo problemas, ¿ah? ¿Qué hay de malo? Esa es simple, dicho. ¿Qué hay de malo que vaya a tu trabajo? No, pero es que... No puedo decir. No, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué ocultas? ¿Qué ocultas? ¿Por qué no puede haber esa reunión? Porque es solamente para gente de la empresa. Y no me interesa nada, pensa. ¿Qué hay de malo que vaya a la reunión de tu empresa? No, pero es que solo para los trabajadores. Hay un cupo limitado, aparte de... ¿Qué vale quererte? No, yo no voy a comer. Si quieren que se lo coman, se come. Quiero estar chequeándote. ¿Vas a decir? ¿Qué concepto? 9.16, el tema de hoy es... ¿Qué hay de malo que? ¿Qué hay de malo que, Rensito Winde? ¿Qué hay de malo que? ¿Qué hay de malo que Rensito se vista así, tanta vaina, me? No, no, no. ¿Qué quieres ser piraña? No, no, oye, oye. ¿Cómo que qué hay de malo, hermano? Más bien unos diseños exclusivos, hermano. Si la gente supiera, hermano, unos diseños exclusivos que yo poseo, hermano. ¿Qué hay de malo que Rensito Winde le encanta afanar por ese Facebook falso que tiene, el de Gianni Coyote? ¿Qué? Oye, yo no... ¿Qué te pasa? Es un mito urbano, hermano. No existe ese Facebook Gianni Coyote. No existe, Carloncho. Es una leyenda urbana, Carloncho. Carloncho, ¿qué hay de malo que? Sí. Esté con una chica de las que todos dicen que es una candy, y no es broma. A mí no me importa. Como ella me dijo, yo también estoy de acuerdo. Desde que empezamos de aquí para adelante hay que portarnos bien, y eso es lo que ella hace. No, eso es lo que tú crees. Lo cual la hace una buena tarde. Carloncho, ¿qué hay de malo que me gusta hacer combinaciones raras de comida? En mi casa todo el mundo se desespera. Para mí normal, Carloncho. Yo soy un poco de ceviche, y si hay cualquier otro plato, así sea, pollo en salsa de maní, yo igual lo puedo combinar. ¿Cuál es el problema? Ceviche con fideos. Y además, Carloncho, a mí me encanta comer pan con frejoles. Lo pongo al horno del pan y le meto sus frejoles y su huevo frito. ¡Qué rico hice! Por eso sería un taco, ¿no? Por qué se ponen malo, el problema es después de venir con los patriles. ¡Qué vacía! Los vacacios. Oye, pero hay gente... Al final, ¿te hace daño lo que él coma? No, no, para nada. ¿Te afecta? La gente que dice, oye, que la prejuición es la que está alrededor. Oye, eso no se hace. Correcto. Porque tenemos que mantener la forma. Cada ser humano puede hacer lo que quiere Rencito Winder. Es como yo cuando lo critico a mi amigo Jan porque a todo le echa ketchup. Pero no, no es así, pese malo, por favor. Puedes poner el ser. Puedes poner el ser. Oye, ¿te puede pasar, Rencito Winder? Sí. Que uno se va de pesca. Sí. Va al garage y encuentra de todo, menos lo que está buscando. Es cierto. Hay máquinas de ejercicio. Sí, hermano. Que lo único que ponen en marcha es el acumulamiento, Rencito. Hay máquinas de ejercicio, la otra cala podadora. Entonces, ¿eso qué hace? Acumulamiento. Correcto. Yo cuando me voy de pesca detesto eso. Y no hay lugar para nada, Rencito Winder. No hay lugar para nada para ser humano. Por suerte puede vender todo lo que yo no use, Rencito Winder. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En olx.com.pe. Y es muy fácil, ¿ah? ¿Cómo, cómo? Porque no necesitas dejar tu dato personal, tu tarjeta de crédito, acuerdas de manera directa con el comprador, la forma de pago y además la entrega del producto. Uy, pero la comisión debe ser muy cara, seguramente. No pagas comisión. ¿No pagas comisión? Todo esto en OLX, porque en OLX, vender... Es fácil. Vamos con las últimas llamadas del tema del día. ¿Qué hay de mal o qué? El hashtag ¿Qué hay de mal o qué? Arroba carloncho de moda, arroba moda FM. En Twitter. ¡Hola, buenas niñas! Hola, gracias por llamar. ¿Cuál es su nombre? Erika. Erika, ¿no vas a saludar a Rencito Winder por su cumplecito? Sí, feliz cumpleaños, Rencito. Y muchas gracias por estar todos los días con nosotros y a celebrarnos la mañana. Gracias, Eriquita, por favor. Acá estamos para servir los hombres cuando quieran. A ver, cuéntame. ¿Qué hay de mal o qué? ¿Qué hay de mal o qué una mujer no quiera maquillarte? No hay nada de malo. No hay nada de malo. No hay nada de malo. A mí particularmente me gustan las chicas sin maquillaje. Sí, qué lindo. O sea, la belleza natural. O sea, claro. O sea, hay una chica que le queda bonito, pero yo prefiero una chica social. Me encanta la chica al natural. Me encanta. Yo muero por una chica sin maquillaje. Yo también. Gracias. Gracias por el programa, Carloncho. Y estoy muy contenta de que alguien entró a mi llamada. Oye, gracias por llamar. Un beso. Hola moda, buenos días. Ah, perdón. Pensé que había llamada. Liberamos teléfonos. 4, 3, 8, 8, 8, 60. ¿Qué hay de malo? ¿Qué? Es el tema del día. ¿Qué hay de malo, Carloncho? Que a uno le gusta celebrar eso nomás. ¿Qué hay de malo? Que a uno le gusta ser feliz. Que la gente los olvide. Que la gente nos olvide regalos. De para bien. A ver, Rubén dice. ¿Qué hay de malo? Que a mí no me gusta el fútbol. Mis patas dicen. Porque no veo fútbol, me sube a la espalda. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Lo que no saben que mientras ellos están viendo su partido, yo afano a su flaca. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, ¿qué hay de malo estar con el ex de tu amiga? Adriana, ¿qué hay de malo estar con el ex de tu amiga? Yo no le veo absolutamente nada de malo. Lo que no fue en tu año no te hace daño. Por lo menos yo tengo esa política. Bueno, te van a criticar, pero en realidad sí, pues no hay nada de malo, ¿no? No hay una exclusividad. Que tú terminas con alguien y hay una ley, ¿no? ¡Aló, buenos días! Oye, ¿de dónde llamas? De Surquillo. Cuéntame, compadre, ¿qué hay de malo o qué? Que hay de malo que fume Wii, pues. Sale acá, oye, hermano. Que juegue Wii, es un juego bacán. Juego de PlayStation. Ay, 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 que juegue Wii. No, que fume Wii. ¡Oye, ay, ay, sal de acá, desgraciado! No, no le den oportunidad, no le den oportunidad. No le den oportunidad. Te voy a quemar el hocico con cuchara de palo, vamos a ver. ¡Aló, buenas días! ¡Aló, garbocito! No, primero saluda a Rencito Wind en su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Rencito! Gracias, viejito. A ver, abrázame. ¡Oh, qué rico, madre! ¡Qué sentido, qué sentido ese abrazo! A ver, cuéntame, ¿qué hay de malo o qué? Que hay de malo que escucha el programa, pegarle un chiste. No hay nada. No vas a escucharte. ¿Y tu trabajo no tienes que escuchar? No, la gentita, la gentita de los miércoles es la que me tiene así, arregla. ¡Ay, ay! Los que se creen puticones, los que dicen, oye, no seas guachiturro, deja de escuchar esa música. Deja de escuchar esa... ¿Qué tienen arregla, hermano? No, es que esos son poseros, peces, hermano. No les hagas caso. Tú sigue con moda nomás pa'lante, hermano. Moda es otra cosa. Gracias por llamar. ¡Nueve veintinueve! Hasta aquí el tema del día. Lo que viene es Carola y más del show de Berloncho.